Artur Beterbiev no le gustó como peleó frente a Dimitri Bivol. La pelea por el campeonato indiscutido de la división de los semipesados entre Beterbiev y Bivol llegó a los 12 asaltos y fue decidida en última instancia por los jueces quienes votaron 115-113, 116-112 y uno dio un empate de 114-114, dando como ganadora a Beterbiev, llevándose la victoria por decisión mayoritaria. Beterbiev luego de convertirse en campeón indiscutido de la división de las 175 libras declaró que sintió que no lo hizo bien esa noche, que quería más calidad, que no le gustó esta pelea, que fue una pelea difícil porque Bivol también es campeón mundial, que Bivol tiene buenas habilidades, mejores que él, pero que hoy a Lalo eligió. También describió cómo se sintió de por primera vez llegar a la decisión en su carrera. Esa experiencia, dijo Beterbiev, que para ser honesto no cree que sea un gran boxeador, pero que tampoco es un mal boxeador, que incluso hasta Muhammad Ali perdió peleas y él es el mejor boxeador de la historia en el mundo. También se le cuestionó sobre si sentía que estaba frenando a Bivol con su poder a medida que avanzaba la pelea. Beterbiev contestó que no, porque no estaba dando un solo golpe. También se le preguntó que si cuando sonó la campana final creyó que había hecho lo suficiente para ganar la pelea. Beterbiev contestó que sí, pero para él fue incómodo porque normalmente no espera la campana final, pero que hoy también tuvo suerte. Otra pregunta que le hicieron fue, antes del décimo asalto su equipo le dijo, tienes que noquearlo, que si le había sorprendido oír eso. Beterbiev va filmó riéndose que siempre le dicen eso, que esto lo que hace es que esté más centrado, no más agresivo. Beterbiev también reconoce que se tardó unos rounds en encontrar ritmo en la pelea, e incluso en las tarjetas de los jueces perdió los dos primeros asaltos. A veces necesita un par de rounds para despertar, dijo Beterbiev. Y a veces despierto inmediatamente en la pelea, pero hoy fue así. Sobre las razones por las que no pudo hacer la pelea que quería, Beterbiev no sabe las razones, pero piensa que puedo hacer la lesión en la rodilla. No me estoy quejando del campamento ni nada, dijo Beterbiev. Me estoy quejando de mí mismo, porque no hice en la pelea todo lo que preparé. Que no lo sabe, quizás fue la lesión en su rodilla. Pueden ser muchas cosas. Que siempre dice que no es un mal boxeador y que no hizo mal trabajo, pero cree que Bark su entrenador y su equipo le dirán su análisis. Que sobre el ring hizo algunas de las cosas que prepararon, no todas y no sabe por qué. Que siempre es muy crítico de su trabajo, incluso en sus 20 peleas pasadas. Las ganó por knockout porque tuvo suerte, pero siempre se queja de su desempeño porque no le gustó lo que hizo esa noche. Quería hacer más cosas y hacerlas mejor. Por su parte, en la conferencia de prensa posterior a la pelea con Beterbiev, Bivol declaró que siente que debió tirar más golpes, pero que intentó conectar duro, que intentó pescarlo, porque veía sus movimientos y trataba de conectarlo con golpes limpios. Que obviamente en el boxeo si no conectas golpes limpios, los jueces le van a dar los round al peleador que presiona más. También afirmó que no hubo ningún momento en que se sintiera lastimado por sus golpes. Sin embargo, sentía que lo tenía bajo su control, pero que sí sintió su presión. Que por supuesto que Beterbiev tiene manos muy pesadas, que es muy fuerte y para su edad tiene muy buena condición física. Se mantiene trabajando los 12 rounds, que es muy buen peleador. Finalizó dando las gracias a todos los que lo apoyaron, los que creyeron en sus habilidades y que lo siente por no haber hecho una pelea perfecta. Y por no haber ganado sus cinturones, que espera tener una oportunidad de una revancha y espera hacerlo mejor. El jeque saudí, Turkey Alachit, declaró en una entrevista para The Stomping Ground, que fue una de las mejores peleas que ha visto en los últimos años. Pero no cree que el resultado haya sido justo en su opinión. Piensa que Bivol ganó por dos asaltos, que los peleadores son sus hermanos, pero cree que Bivol ganó dos rounds más, que no sabe por qué el resultado fue así. Turkey también afirmó que se enfocará en hacer la revancha, que ellos se lo merecen, que si ellos la aceptan, que entonces lo harán. ¿Y qué piensas? ¿Qué te pareció el resultado de esta pelea? ¿Piensas que se debe hacer la revancha? Escribe tu opinión en los comentarios, deja un like y suscríbete al canal.